Una temporada más, los circuitos provinciales serán los protagonistas en el calendario deportivo de 2014. Hoy, la Diputación ha presentado sus tres pruebas estrella, carreras populares, BTT y orientación, que cada año cuentan con más adeptos. Además, en esta edición llegan con novedades. Tenemos algunas novedades, como, por ejemplo, tenemos la clasificación individual, que cambia respecto al año pasado, en que no hay puntos adicionales, son las 18 carreras. El que termina las 18 carreras, con 18 carreras, puede ser campeón del circuito. Esto, pues, favorecer la competitividad de gente muy bien preparada en el circuito y a ese acuerdo, pues, llegó el comité organizador. En lo que se refiere a las carreras populares, este año también se superará el número de inscritos de la pasada temporada. En los circuitos ahora mismo, número real, a la fecha de ayer, 2.912, a falta de depurar las últimas incidencias, creemos que vamos a llegar a los 3.000. Los clubes más numerosos son el Club Atletismo de Arrazona, que ha inscrito a 187 participantes, el Club Atletismo Diputación de Albacete, que ha inscrito a 151 participantes, y el Club 27 de Agosto de Madrigueras, que es mi club, con 94 participantes. Se ha visto incrementado también el número de inscritas femeninas, que es una de las cosas que Diputación siempre ha intentado fomentar, la participación femenina, y 412 mujeres inscritas en el circuito, que representan el 14%. En cuanto a la BTT, la octava edición llega con dos novedades. La primera de ellas es la Copa, una prueba compuesta por dos etapas, cuyas distancias se generarán las últimas ocasiones, y también las maratones. En las maratones se llegó hace dos o tres ediciones a un acuerdo de que las pruebas, porque al principio cada prueba, cada ayuntamiento y cada club ponía a su antojo la distancia que le venían ganas. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo de hacerlas alrededor de los 42 kilómetros todas, 42, 43, no se puede ser tan exacto, pero se quedó. Y entonces, bueno, pues había gente que también demandaba unas distancias superiores. Mientras, en el circuito de orientación, los campeonatos escolares serán otro de los platos fuertes. Dentro del circuito, pues tenemos también, que va paralelo con nosotros, lo que es el campeonato escolar, que consta también de cuatro pruebas, en las cuales nosotros apostamos mucho por la promoción y por el deporte para los escolares, que son la base del deporte en el futuro. El presupuesto para desarrollar estas tres pruebas también ha ascendido este año. El presupuesto de la diputación en estas carreras, en el circuito de carreras populares, son 200.000 euros, en el circuito de BTT 170.000 y en el circuito de orientación 10.000. El circuito de carreras populares será el primero en arrancar y lo harán el próximo domingo en Yeshp. Gracias. Gracias. Gracias.